Ya no más Ya vamos a dar tu despedida ¿Cómo te llamas mi amor? ¿Cómo te llamas? Nabil Nabil A ver chaparrito Para que quiesan alentarme a todos Haznos una vuelta para las chavas que están aquí en frente A ver Parece que no le empatamos Muévale compadre Muévale la cintura Así Así, así No puedes A ver Reto para que te están pidiendo aquí compadre Si no mueve Muévase cabrón Ahora ya que estás ahí Mueveselo a ella Sexy 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 A ver Dice Dice Véngase compadre Ya vamos a regalar una flor humana Esto se llama una flor humana compadre A ver vente compadre Rápido carajo que no hay tiempo Hijo de Mira, mira ya me quito el wey Joder A ver dale un momento en el chava Rápido Allá 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 Órale Se vale agarrar Se vale nalgar lo que quieran hacer este wey Diga nomás Ahora si compadre Le vamos a dar su despedida Ven acá cabrón Le vamos a dar a regalar una flor humana Acomódense Acomódense este pedido mi amor Ojalá que no la estén viendo en Calixto Ojalá que no la estén viendo en Calixto Y dice Sexy 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 Muévase Sexy 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 Para abajo 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 Pero muévase mica Muévase Ya se Ya se Ya se A ver A ver Este si se encuentra Así es de que Aquí 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 Si quien se quiere subir a quitarle la camisa Véjase Rápido Véjase Súbase Y le vamos a dar alcanza Y que la camisa es el amigo Él es de Acapulco guerrero Ah no Comparte guerrero Párale compadre Párale sexy 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 Oye cuérelo Cabrón Le estoy atachando Y ya que van a hacer con él ahí No le van a hacer nada No le van a hacer nada Dígale Dígale No voltees porque te voy a chingar No es cierto A ver compadre Súbete Súbete ¿Por qué no puedes ¿Te tienes miedo? Ok No Dos Vámonos compadre Gracias Y queremos que te vaya bien Tu matrimonio Órale pues Siente Gracias Gracias Nos queremos que ir Para otra parte Bueno Nos hubiera gustado Queremos que ir Con todos ustedes Pero bueno Así tenemos que trabajar Gracias a todas las chicas De esta noche A todos los compadres A todos los compadres Ya está lo nuevo Nuevo de la Autoridad De la Sierra Tienes que saber Te lo recomendamos Y esto fueron Los compadres La Autoridad De la Sierra De la Sierra Suéltala Gracias Con permiso Pídese mucho Dios los bendiga